Hola, bienvenido a tu canal de Tarolas sin Amor para Banda En esta serie de videos que le voy a llamar Mix de Canciones Voy a ir poniendo ciertas partes de lo que toco yo en las tarolas o en la tambora No voy a poner toda la canción porque por la mayoría de estos estilos descansa la tarola y la tambora Pero si tienes cualquier pregunta sobre cualquier ritmo que estoy tocando en estos videos Déjamelo saber en los comentarios para poder ayudarte de la mejor manera posible Recuerda que sigues echando un chingo de ganas y ahí estamos para la próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video